Y esto es lo que suena en Culiacán plebada Aquí estamos amigos los Zares de Culiacán Y con esto nos vamos hasta Mexicali pariente Con nuestros amigos Los Caballeros Y así suena con Pecorrido del NK Márquale con Pá Marios Te traigo un gusto en el pecho Por todo lo que he logrado La vida no ha sido fácil También toco estar abajo Pero es así como todo Todo cambia con trabajo Aquellos tiempos del rancho Las veredas y el ganado También por frigo y caminos Y también por buenos carros Con una mochila al hombro Así empezamos chambeando Yo soy hombre de problemas Pero tampoco dejado Y no es que me la recargue Pero somos bien arreados Al que respeta respeto Al que no lo hago pa' un lado Alele, alele compadre Y de Mexicali hasta Culiacán Nuestros amigos Los Caballeros El triple seis mi compadre Que es un hombre muy bragado Defendemos nuestra sangre Nunca nos hemos rajado Y que fue en el M6 Un corrido de su agrado Por religión te doy el pecho Te agradezco a los viejos Por darme crianza y un techo Sus regaños y consejos Me hicieron hombre derecho Por eso el respeto tengo Se llegan las buenas rachas Después de tanto trabajo Debajo de una palapa Disfruto de un muy buen trago Y escuchando la pianola Que suene por todo el rancho ¡Ahí quedamos ahí! Y escuchando la pianola ¡Ahí quedamos ahí! ¡Ahí quedamos ahí! Gracias.